Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay, somos dos seres en uno que amando se muere, para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Ay, somos dos gotas de llanto en una canción. Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más Eso somos Nada más 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 Nada más